Hola chicos, bienvenidos a Tenorsare. Muchos usuarios tienen smartphones con Android. Especialmente Samsung, que tiende a proteger su teléfono con la ayuda de un patrón de bloqueo. Pero a veces, las personas pueden olvidar este patrón debido a su apretada agenda u otras razones. Por eso hoy te ayudaremos a saber cómo eliminar el bloqueo de patrón en Samsung. Empecemos. Método 1. Use Samsung's Find My Mobile Service. Si eres un gran fanático de Samsung, debes saber que la compañía ha instalado en todos sus teléfonos el servicio Buscar mi dispositivo. Esta función se utiliza para encontrar el dispositivo Samsung, pero también se puede utilizar para evitar el bloqueo. Comience iniciando sesión en la cuenta Samsung que configuró en su teléfono en un navegador web. Busca Encontrar mi dispositivo en la barra del navegador. Después de ingresar a la página web, ingrese su ID de cuenta y contraseña. Después, podrás borrar el dispositivo. Revísalo. Después, su dispositivo se reiniciará automáticamente. Una vez que haya terminado, puede configurarlo como un dispositivo nuevo sin contraseña. Algunos usuarios olvidan sus contraseñas. Pero eso está bien. Aquí tienes una solución para restablecer la contraseña de tu dispositivo sin necesidad de otra contraseña. Método 2. Use 4U. Key para Android para omitir el bloqueo de patrón en Samsung. Si necesita omitir el bloqueo de patrón en Samsung, entonces usar Tenorsare 4U. Key para Android es la mejor opción que tiene. Esta herramienta puede desbloquear el bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy 22,212,010,907, incluido el patrón, las huellas digitales o la contraseña con pérdida de datos. Y para algunos dispositivos Samsung antiguos como el Galaxy SSI X35043, no perderá los datos. Probemos el proceso completo de esta herramienta. Primero, conecta tu Samsung a la PC usando un cable. Una vez que su dispositivo esté conectado, lo llevará a la interfaz de inicio. Choose Remove Screen Lock. To remove the access code, simply press the Start button. Este proceso también borrará todos sus datos si llevará algún tiempo. Realice operaciones según las indicaciones. ¡Gracias! 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 Ahora puedes usarlo como un dispositivo nuevo. Después de reiniciar, tu dispositivo no tendrá pin ni patrón. Solucionando olvido de patrón de bloqueo en Samsung. Espero que el tutorial de hoy te haya sido útil. No olvides aprobar si alguno de estos métodos te funciona. Si te gustó el vídeo, suscríbete para más tutoriales útiles. Estén atentos a nuestros próximos vídeos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!